En la armonía del físico, únicamente que mi amigo combinaba la armonía del cuerpo con un clasicismo del alma, y en Jorge González Bonmares se dejaba ver una cierta dificultad, una contraposición, un desequilibrio extraño, contra el cual luchaba, tratando de vencerlo, pero que a menudo le ganaba la partida. Esto se hacía visible especialmente en sus discursos. Comenzaba con vacilaciones, esforzándose por encontrar las palabras. La angustia se traspasaba al auditorio, fanatizado por su presencia, y por la atmósfera hábilmente trabajada por las canciones, las consignas, los gritos de ¡Jefe! 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 Los brazos extendidos en el saludo nazista, en los buenos tiempos, cuando al fin el discurso se hacía fluido, gracias a una suerte de trance. Todo el auditorio experimentaba alivio y la extraña sensación de haber contribuido, de alguna manera, a sacar adelante al jefe, de haberle salvado de un desastre. Entonces, ya no se sabía más, ni siquiera importaba lo que él dijera, porque también se estaba en trance. El jefe terminaba sus oraciones cubierto de sudor, a veces con espumas en los labios. Se retiraba inmediatamente, sin dejar la palabra a nadie, sin mirar a nadie. La masa de sus seguidores permanecía en hipnosis, por bastante tiempo, nada se decía, solo se cantaba. Asistía a varias reuniones del jefe, con sus más inmediatos colaboradores, en la sala de las liberaciones. Allí estaban Mauricio Mena, autor de la letra de casi todas las canciones, en colaboración con el músico Mariano Casanova, Gustavo Vargas Molinaer, Javier Cox, Fernando Ángel Guarelo, Óscar Jiménez, Yunis, de origen árabe, administrador del diario Trabajo, Ruperto Álamos, su secretario privado, Manuel Mayo, que venía desde el Valparaíso, y por supuesto, Pedro Fonsea. Cada uno exponía su opinión sobre algún suceso importante del país o del exterior. El jefe escuchaba atentamente, en total silencio, apreciando cada idea, cada argumento. Luego se producía un pesado silencio, hasta que el jefe tomaba la palabra, sin discutir ningún argumento, solo dando las conclusiones y las pautas de la acción a seguir, siempre inapelables. Su poder de síntesis era admirable, como su claridad, de ideas y de exposición. Todos así lo comprendían. La decisión había sido tomada. Le oí decir un día, a propósito, del artículo de un periódico de oposición, que dudaba de su condición de jefe. Esta duda me hacía reír. Pues soy jefe por antonomasia. Recordando esos tiempos, debo llegar a la conclusión de que Chile jamás ha tenido un dirigente político como Jorge González Bonmares, y que difícilmente lo volverá a tener. La honestidad de sus primeros tiempos, su idealismo, su fe, su patriotismo, su misticismo y fanatismo en la lucha por el bien del país, carecen de parangones. Al margen de toda crítica que pueda hacerse, de toda duda, aquí nunca ha existido un político un hombre más veraz, más sincero y más claro en su pensamiento, y en la exposición de sí mismo. Seguramente fue un error que el partido nazista llegara al parlamento, con diputados elegidos en votaciones populares, y más aún que el mismo jefe fuera elegido, y se arriesgara allí, en ese zoológico, en ese circo, exponiendo sus ideales, y combatiendo a pecho descubierto. Pero jamás en Chile se vio un espectáculo tan soberbio. A la cabeza de sus tres diputados, reveló el fraude, el engaño, la demagogia, la corrupción, la estafa, el robo, y lo hacía directamente a la cara de sus contrincantes, acusándoles por sus nombres, en especial al presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, que por esto mismo llegó a exasperarse, a odiar tanto al nazismo. ¿Qué fue dos y el agente para cumplir con esa decisión de matarlos a todos? En una ocasión, el jefe sacó su pistola dentro del parlamento, y disparó un tiro al aire, cuando el presidente de esa democracia corrupta, leía su mensaje anual al país. Fue golpeado, maltratado por matones. Nada sabía de Vox, pero enfrentó siempre con valentía a estos ataques físicos. Sus hombres se encargaban de vengarle luego, castigando a esos matones a sueldo de las autoridades. Tanta sinceridad e idealismo conquistaban a los jóvenes y al pueblo. Por eso, el nazismo chileno fue un movimiento patriótico, como no se verá otro por aquí, capaz de movilizar a las masas populares y a la generación más idealista. Todo esto se desconoce completamente hoy. Lo ignora la historia oficial. Aquello fue posible gracias a la personalidad del jefe. Y este jefe fue posible gracias al arquetipo del Führer. Sin uno, no habría existido el otro. Y este otro, el chileno, estaba condicionado para recibir el modelo en forma tan especial y semejante, gracias a la mitad de su sangre, a la memoria de su sangre. He dicho que no soy el reivindicado, por mi estilo, para hacer la historia política de esos años, ni del nazismo chileno, y no lo haré. Hay, sin embargo, tantas cosas extraordinarias, tantas anécdotas, tantos hechos que muestran a un Chile distinto, nunca visto. Un Chile con imaginación. Una generación aventurera, idealista, que imaginaba, inventaba, creaba cosas. Tener imaginación en Chile, es ya una innovación, un privilegio. Y todo lo que esos jóvenes hicieron llevaba el sello de la imaginación y de la creación. Hombres como Pedro del Campo, Oscar Jiménez, César Parada, el primer muerto del 5 de septiembre, y tantos otros cuyos nombres se me escapan, o que desconozco, por haber llegado tarde. Hicieron cosas increíbles, que estaban destruyendo en sus bases un edificio podrido, endeble, y construyendo otro mundo, otra patria. Y esto no lo podía permitir las fuerzas oscuras que gobiernan este mundo americano. La única posibilidad de triunfo, no se encontraba directamente aquí, sino allá, en el corazón del planeta, donde irradiaba el arquetipo, el nuevo dios resurrecto, ante la posibilidad de que allá se impusiera totalmente, de que triunfara, había que destruir, aquí, la nueva sangre, acabar con el milagro. Antes de que se hiciera demasiado tarde, por eso la masacre, por eso las fuerzas espantosas que se desataron en contra de ese hombre extraño, nunca visto, de ese bello ejemplar, de la patria, Jorge González Bonmares, el jefe. Desgraciadamente, lo hemos dicho, él no estaba preparado para poder enfrentar tan tremenda conspiración en contra de su persona y de su movimiento. También al movimiento le faltaba todo. Carecía de una doctrina filosófica, de una Bellschaun, de una visión del mundo, nueva y diferente, desconociendo en absoluto lo que detrás del nazismo alemán existía y sobre la real persona del Führer. Casi todos sus militantes eran católicos, sin ninguna formación filosófica seria. Mas, de algún mazón se habrá infiltrado al final para cumplir con sus fines tenebrosos. Solo el jefe, por su memoria de sangre, como hemos estado diciendo, podrían ser manejados desde lo alto por el influjo del dios Avatar, que estaban haciendo otra vez, en este mundo. Pero, esa memoria era solo de la mitad de su sangre. Y esto, que pudo ayudarle, al final se volvió contra él y produjo la incalculable tragedia. He comparado al jefe con mi camarada Hasson. La diferencia, en verdad, se hallaba también en la sangre, al igual que conmigo. Hasson y yo descendemos por todos lados de españoles. Si hubo mezcla, ella se produjo hace siglos y se amalgamó bien. Se suavizaron las asperezas, las oposiciones, y el espíritu pudo trabajar allí. En el caso de Hasson, en gloria y luminosidad, hasta el límite mismo de ese espíritu se propusiera. El elemento visigótico, predominante en la sangre de los conquistadores y antiguos chilenos, como en el norte de España, de donde mi familia procede, se ha hecho físicamente más visible en mí, de modo que a veces me considero como el último visigodo de Chile, el último que va quedando con conciencia de serlo, en esta zona surpolar del mundo, en esta región antártica famosa. El mestizaje es casi siempre un pecado racial. Nada bueno produce a largo ni a corto plazo. Ha sido simultáneo con la involución de la tierra, con el devenir de la época más oscura, que los hindúes llamarán Kali Yuga, edad de la diosa Kali, la destructora. Los griegos la llamaron edad del hierro. Y también de Dionisos, de Chiva. Los antiguos germanos, edad del lobo, devorador de botán. Al tratar A.H. de retornar el mundo de la edad dorada, al Satya Yuga, o Kripta Yuga, a la resurrección de los dioses de Botán, a la hiperbórea polar, es justo que paralelamente, intentará la regeneración de la raza nórdica, como vehículo necesario, capaz de recibir y expresar al dios resurrecto. Era un ideal con el que se soñaba, porque tampoco la raza germánica era pura, por eso se habló de raza aria, término antiguo sanscrito, que quiere decir nacido dos veces, renacido, es decir, el iniciado, el vuelto a nacer después de la muerte mística, iniciática. Esto conlleva a creer que el hitlerismo esotérico, pudo pensar que la raza superior, no es absolutamente física, como la de hoy, porque tampoco lo fue la del hiperbórea, y que el triunfo final, no se cumpliría aquí, sino allá, y más tarde, fuera ya del Kali Yuga, tras la derrota física necesaria, para mantener incolumne el ideal, es decir, tras ganar perdiendo, y en un mundo paralelo, el de los ovnis, de los vimanas, en la tierra transmutada, transustanciada, en la tierra astral, o en el astral de la tierra, después de su destrucción física, en esa suerte de juicio final, que la India Aria, describe como la venida de Kalki, décimo avatar de Vishnu, sobre un caballo blanco, y el hitlerismo esotérico, en el regreso del Führer, despertando, renacido de su sueño, de su muerte mística, y en los hielos del polo sur, que fuera el polo norte, antes del salto, de los polos, todo esto lo ignoraba, el jefe del nazismo chileno, por eso no fue capaz, de entregar también su vida, sin claudicar jamás, manteniéndose fijamente, hasta el final, como lo hiciera, a punto H, en la entrega total, del arquetipo hiperborio, al dios de fuego, dios que habría salvado al jefe, desde un más allá, como lo hiciera con Hasson, llevándoselo también consigo, esto no fue posible, porque los registros, las claves de su sangre, se hallaban, en posición conflictiva, por un mestizaje, demasiado reciente, desarticulados, como hemos dicho, si el jefe, se hubiera mantenido firme, sin claudicar, hasta el fin, la sangre, de sus mártires, habría realmente, salvado a Chile, estableciendo un ritmo, un equilibrio polar, entre esta patria, sacra del fin del mundo, y la zona más alta, de Europa, entre el polo norte, y el polo sur, alcanzando los planos, sublimes, de su modelo, arquetípico terrestre, a punto H, el Führer Germano, de este modo, se habría formado, el verdadero eje polar, del hitlerismo esotérico, cosas, símbolos, imágenes demasiado, enrarecidas, por lo mismo, demasiado peligrosas, se habían puesto, en movimiento, falto del cuerpo, el recipiente físico, la mente, y el espíritu, que pudieran acogerlos aquí, tal vez, el destino, lo tenía así, prefigurado, que uno, solamente, lograra alcanzar, esas cimas pristinas, donde, crecen lirios signos, quizá, uno, solo fuera suficiente, para transmutar el mundo, para unir los polos, porque, alcanzaría a ambos, y únicamente yo, ahora, estoy aquí, para poder vislumbrarlo, interpretarlo, revelarlo, estremeciéndome, con el recuerdo, de lo que fue, y de lo que será, nuevamente, en el eterno retorno, porque soy, el último visigodo, del polo sur, un sacerdote, de la memoria, del recuerdo, de la nostalgia, un monje guerrero, del hitlerismo esotérico, de esa nueva religión, del hombre mago, del hombre dios, el jefe, llevaba una vida, ascética, y sombra, no bebia alcohol, no fumaba, carecía, de toda aptitud, para la mecánica, y la técnica, no sabía, conducir, un automóvil, la fidelidad, para con su esposa, y su familia, era ejemplar, manteniéndose, en estrella unión, y colaboración, con ellas, pero el jefe, no carecía, de un particular, sentido del humor, que se expresaba, más bien, en el sarcasmo, como en los españoles, nunca, a costa, de la propia persona, como en los chilenos, y en los ingleses, que se ríen, de sí mismo, el sarcástico, se ríe, de los otros, extraña, personalidad, le acompañé, en algunas giras, por el país, viajando, un día, en un tren, hacia el sur, le vi salir, de pronto, de un mutismo, que se prolongaba, por horas, con la vista, perdida, concentrado, en su interior, para fijarse, en un carro, con animales, en un tren, que se detuvo, en una estación, frente al nuestro, hizo la siguiente, observación, como no se, cansan, esas vacas, de ir todo el tiempo, de pie, no había humor, en esto, sino auténtica, preocupación, por el suceso, otra vez, ya en plena, guerra europea, íbamos juntos, en un automóvil, sentado, uno al lado, del otro, al pasar, frente a la fuente, alemana, del parque, forestal, y comenzar, a entrar, en la avenida, Providencia, comentábamos, creó, una negativa, de los alemanes, para ayudar, a nuestras revistas, de combate, él dijo, odio a los alemanes, ojalá pierdan la guerra, son gente horrible, esta vez, me desconcerté, hoy comprendo mejor, sin embargo, el conflicto interno, de sangres mezcladas, demasiado, recientemente, producía, estos estallidos, que Carlos Keller, y sus brujos, no pudieron prever, es interesante, profundizar, este tema, para descubrir, razones, que proyecten luz, no solo, sobre nuestra, pequeña, grande historia, de esos años, olvidados, decisivos, sino también, sobre seres, más lejanos, por analogía, sobre la historia, de la tierra, contemplada, con un sentido, de ciencia racial, el estudio, del mestizaje, abre, estas perspectivas, de comprensión, diferente, de los acontecimientos, mundiales, así, nuestro país, y nuestro continente, sudamericano, han estado, destinados, desde sus comienzos, a eso, que se ha llamado, subdesarrollo, económico, espiritual, y moral, no tanto, por la explotación, de un imperialismo, voraz, como afirma, la dialéctica, marxista, sino, por su mala raza, su mezcolanza, indeseable, de elementos, totalmente, contrapuestos, y disimiles, el conflicto interno, de razas, y de sangre, estalla, en crueldades, en miserias, en desprecio, de sí mismo, en innumerables, suicidios, físicos, y morales, tirando, siempre, para abajo, odiando, toda grandeza, y renegando, de los ideales, que alguna vez, se sostuvieron, porque se presiente, que estos ideales, no pertenecen, al envase racial, le quedan grandes, por así decir, y de este modo, no se reñiga, de lo que antes se adoró, como si se pusiera, una bomba de tiempo, en un edificio, que uno mismo, construyera, prefiriendo sumergirse, en la abyección, en la traición al ideal, a los juramentos, hechos, como si una irresistible, atracción, por el abismo, y un deseo, de autodestrucción, empujara, es una forma, de escapar, al conflicto interno, y a la conciencia, del pecado, cometido, o sea, del pecado racial, de un modo extremo, esto se presenta, en el judío, magnificado, y casi sacralizado, demonizado, por el hecho, de haber levantado, su drama, a los niveles, de una religión, con el concepto, del pecado original, pudiendo extender, el conflicto interno, y racial, hasta la destrucción, del planeta tierra, se ha dicho, Dios hizo las razas, y el demonio, el mestizaje, la mezcla, la aspiración máxima, del demonio, y de sus representantes, aquí en la tierra, no es llegar, a destruir, este pequeño planeta, sino el cosmos, para alcanzar, al nuevo caos, tal vez, todo esto, sea un juego, permitido, en el que los, hombres, únicamente, podamos tomar, un partido, también, dirigidos, por la memoria, de la sangre, a uno, u otro lado, sea como fuere, el jefe, Jorge González, Bonmares, también tomó, su partido, y lo hizo, al comienzo, como un iluminado, fue entonces, cuando, se desencadenaron, en su contra, todos los poderes, de las tinieblas, por dentro, y por fuera, debemos preguntarnos, que sucedió, a Jorge González, Bonmares, en la cárcel, inmediatamente, después, de que el gobierno, decidiera, la matanza, de sus seguidores, a través, de los años, he meditado, muchas veces, en ello, carecemos, de toda posibilidad, de llegar, a saberlo, con certeza, hacer, ... o, le razon, y, sino, de la Talking palabras, de todo el día, de todo el día, y, Gracias.